Sanción, la historia entre mis labios y fuerza en la oración Llévame donde los hombres necesiten tus palabras Necesiten tus ganas de vivir Donde falde la esperanza, donde falde la alegría Simplemente por no saber de ti Y así me marcharé cantando Por calles predicando lo bello que es tu amor Señor, tengo una misionera Condúceme a la tierra y venga sed de ti Llévame donde los hombres necesiten tus palabras Necesiten tus ganas de vivir Donde falde la esperanza, donde falde la alegría Simplemente por no saber de ti Llévame donde los hombres necesiten tus palabras Necesiten tus ganas de vivir Donde falde la esperanza, donde falde la alegría Simplemente por no saber de ti Llévame donde los hombres necesiten tus palabras Necesiten tus ganas de vivir Donde falde la esperanza, donde falde la alegría Simplemente por no saber de ti ¡Aviva Cristo reino! ¡Aviva! ¡Gracias!